¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards En el vídeo de hoy vamos a jugar con el coche taladradora Nuevo coche épico de Crash of Cards El cual tiene una habilidad especial, única Perfora bajo tierra durante 5 segundos Subo este increíble coche para que vosotros lo podáis ver A cambio me gustaría que dejaseis un gigantesco like en el vídeo Os voy a dejar con una partidaza que yo me eche ahora Así que suscribiros, darle a la campanita porque pronto nuevo vídeo de Crash of Cards Y no quieres perdértelo y nos vemos en un próximo vídeo Venga chicos, hasta la próxima, darle like K ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!